hoy en desvelados tocando en vivo tocando en vivo frío en marte y desde argentina believe in en el sofá el comediante hernán el potro en el seminario enrique durán comenzamos comenzamos hola qué tal rosa desvelada cómo están yo soy buen rabón palacios me da muchísimo muchísimo gusto saludarlo les mando un abrazote a todos gracias por sintonizar una emisión más hoy va a estar increíble el programa porque tenemos dos sensacionales bandas entre comillas emergentes porque ambos grupos son muy conocidos y muy queridos tanto en monterrey no león como en buenos aires argentina programazo el día de hoy aparte en el sofá va a estar con nosotros hernán el potro y viene fernanda torres rodríguez para platicarnos sobre el concurso de rap de desvelados y todos los premios va a ser muy completo el programa aparte fuimos a manos que sanan tengo boletos para guns and roses que va a abrir el grupo the warning en fin va a estar sensacional el programa de hoy pero tenemos muy buena música en un momento más frío en marte estará tocando y desde argentina el grupo believing también va a estar y bueno por qué no vamos a comenzar precisamente con esta banda oriunda de argentina que viene a monterrey y nos honra con su presencia aquí está believing en desvelados adelante ¡Aplausos! y bueno por qué Don't hold, because this evil can win Lord, tell me what they feel when they see the devil on the streets Lord, you don't have to be in this place to get out of here Now, they want to kill you so you have to stay alive It's alright, just to live or die Just to live or die, yeah Let's have a sign, but money can save the world From the dark, we'll never fall down In the faith, together we can find this world Lord, tell me what they feel when they see the devil on the streets Lord, you don't have to be in this place to get out of here Now, they want to kill you so you have to stay alive It's alright, just to live or die Lord, tell me what they feel when they see the devil on the streets Lord, tell me what they feel when they see the devil on the streets Lord, you don't have to be in this place to get out of here Now, they want to kill you so you have to stay alive It's alright Lord, tell me what they feel when they see the devil on the streets Lord, you don't have to be in this place to get out of here Now, they want to kill you so you have to stay alive Lord, tell me what they feel when they see the devil on the streets ¿Qué ha habido, compadre? Muchos brazos a todos los Sí, 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 ahí andamos, bendito Dios pues nos están invitando de muchos programas yo también tengo el mío, los miércoles a las 9 de la noche que es una carnita azahada, fue tu hermana ah, con madre, yo no wey, gracias vas a ir, vas a ir, vas a ir pronto, vas a ver y es carnita azahada y cotorreo de hecho se llama el potorreo, porque es cotorreo con el potro, el potorreo, está con madre el nombre el potorreo, así es después de un buen cigarro salió el nombre, nada te creas si, yo cocino, a mi me gusta mucho la cocina y me aviento ahí varias recetas de hecho, yo creo que es mi mayor mortificación de que voy a hacer el miércoles de cenar no tanto que chiste voy a contar o que le voy a preguntar al invitado el tema es que voy a sacar, porque hay gente que lo ve por eso, increíblemente te acuerdas que nosotros teníamos los jueves en línea desde hace muchos años buscábamos al Nueva Avanzarra y presentábamos a grupos nuevos, pero los martes tenía martes de carne asada que cuando vino la pandemia se convirtió en martes de carne aislada yo llevo tres Green Masters y ahora en agosto voy a compartir en el cuarto a ver que cocinamos eres Master wey si wey nada más una vez he ganado las demás ni me voltearon a ver fíjate que yo no me he querido este, meter a ese tipo de cosas porque creo que es para Masters como su nombre lo dice y yo pues no yo ahí voy inventando compare yo wey porque me gusta comer wey no más bueno, entonces sí puedo entrar vamos, vamos entonces sí puedo entrar chef, comediante, padre, hermano, amigo te quiero wey ¿cómo empezaste wey en la comedia? ¿cómo empezaste? si no eres comediante wey pues estamos diciendo pendejadas como todos ¿verdad? obviamente desde muy chavito me gustó mucho hacer reír yo copiaba mucho a mi papá mi papá a pesar de no ser comediante él contaba muchos chistes en las fiestas entonces yo veía todo eso de que veía como como la gente se reía de ahora sí que de papá wey porque papá contaba chistes ¿no? entonces y después pues obviamente vas viendo a otros comediantes que sea Teo González que sea me explico vas viendo la televisión y vas te vas dando cuenta que hay gente que se dedica a eso ¿no? pero mi primer foco fue mi papá entonces este pero pues obviamente después salió de que para una fiesta oye tú cuentas chistes y agarra el micrófono de un karaoke fíjate andale que siempre se oyen del nabo pero pues así así fue mi primer show con gente que yo no conocía porque pues normalmente contaba los chistes con la raza ¿verdad? en las carnazadas o en fiestas o eso pero esa vez fue la primera que te das cuenta que tú cumples años wey y me llevas a tu fiesta de invitado como amigos pero pues había gente que yo no conocía amigos tuyos y ahí empecé yo a hacer el tema del stand-up y me le gustó a la gente me gustó a mí y dije oye este pedo está chido y se cobra entonces pues lo empecé a hacer como hobby yo tenía mi trabajo y empecé a hacer esto y ya cuando esto dejó el doble de lo que yo ganaba andale no me digas donde jalabas compadre no 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 pero nada pero era oficina si trabajábamos en hacíamos nóminas y luego estuve antes de eso estuve en la secretaría de comunicaciones de comunicaciones y transportes ser facturero ahora es bien peligroso por eso es mejor no ya sé ya sé ya sé no entonces este pues mejor nos venimos a este tema de la comedia y que es algo que disfruto wey yo no lo había dimensionado porque disfruto tanto una fiesta en un patio de tu casa con 20 30 agentes o un auditorio de mil o mil quinientas personas no o sea o más wey hemos estado en pabellón cuando una vez que estuve con Mike Salazar era gente de Mike yo estoy de acuerdo pero estuve ahí y la disfruté yo también claro compadre este muy muy padre la verdad es que es una profesión muy chida y pues topas gente en la calle que te dice no manches me hiciste el día con tal chiste este salí de tal depresión que no sé son cosas bien bien bonitas hacer reír es este es muy chingón fíjate que Desvelado siempre ha sido un programa muy democrático y la raza siempre había pedido así como pedían bandas de rock y pedían a los grupos este los b-boys y los raperos en los noventas también decían oye este comediante la está librando este comediante la está moviendo entonces la misma gente nos hacía invitar y pues ya pasó todo el mundo por aquí Teo obviamente tuve a Polo Polo en su momento en los noventas Franco Escamilla Mike Salazar el granado yo era fan del programa sí señor nos desvelamos claro wey no tengo 43 años entonces sí te tocó desvelado sí claro nos desvelábamos contigo wey había programas que eran mucho más tarde y había otros que acababan un poco antes pero siempre estábamos ahí al pie del cañón y a pesar te estoy sincero a pesar de que no era mi género porque pues yo oía más norteño más tejano más pero siempre me gustó de todo tipo de música y obviamente pues ahí nos chutamos a todas las ahí nacieron un chingo de bandas y pesado el primer programa que hizo pesado en televisión fue desvelado Alicia Villarreal un viernes antes fue con su grupo Bodero con las greñas así y el siguiente viernes con trenzas órale wey un perro es para el otro no y Emilio Navaira que en paz descanse tuve la oportunidad de cantar con él en el Far West canté Hotel California y lo invitó a desvelados y van a desvelados y tocan Hotel California no man no increíble increíble ahora sí que te estoy entrevistando ¿hace cuántos años fue eso? 30 años lleva desvelados ya 30 años wey lo de Emilio Navaira debe haber sido hace como 22 por ahí debe haber sido 9, 4, 9, 5 por ahí no ves que si nos tocó si nos tocó y muy agradecido que estés aquí en Desvelados mi potro ahorita te sigo entrevistando pero ¿dónde te puede encontrar la raza? bueno en redes sociales Hernán El Potro ya se la saben ahorita estoy un poquito apartado del tema o sea no estoy haciendo bares constantes el sábado pasado hice un evento a beneficio en la casa de Oscar Burgos Revolución estuve con el chulo y Omar Espinosa se puso padre hace como 2, 3 meses había estado también en la casa de Oscar Burgos pero trato de aislarme un poquito de un evento y otro separados sí para que le dé un poquito de prisa a la gente de ir ¿en tus redes sociales? en mis redes sociales Hernán El Potro es que en Twitter te arrobe como Hernán El Potro y en otro señor fíjate que Twitter casi no le muevo esa vida sexual que llevas te va a acabar todos los güeros de Allende son así no no sé yo creo que sí no tengo Instagram tengo Facebook tengo YouTube tengo hasta TikTok Hernán El Potro sí señor entonces ahí me pueden encontrar y pronto en Twitter vas a ver porque ya me retaste ya me lo hiciste sentir mal el que no tengo Twitter ah Only Fans pero en Only Fans los pies yo creo porque dicen que también cobran por pelo en pecho paga medio canoso pero ahí está vamos a tener más de la entrevista Hernán El Potro búscalo en sus redes ahorita regresamos porque tenemos mucho más para ti tenemos más música estamos transmitiendo desde el Urban Food Parkinson Nicolás de los Garza y no te duermas sigue viendo desvelados recuérdame me duele lo más profundo de mi ser por tu amor yo aposté pero hubo un mejor posto recuérdame que esforcé recuérdame 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 como un hombre fiel hoy supiste esperar y a todos se estimó lo intenté solucionar la carta se demoró no no fue un abismo terrenal tres mil novecientos kilómetros entre tú y yo pudieron más que el amor no te importó mi soledad al parecer ya no hay ya no hay vueltas tú tomaste tu decisión más pensé que fuera a terminar así terminar así me tomaste por sorpresa recuerda que me esforcé recuérdame recuérdame que se puse de mi parte no supiste esperar y a todos se estuvo lo intenté solucionar la carta se demoró no 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 fue un abismo terrenal tres mil novecientos kilómetros entre tú y yo pudieron más que el amor por no te importó mi soledad no 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 Música Supiste respetar Ahora dime a qué sabe la traición Esa emoción de dejarme por alguien más Gracias amigos Desvelados es el Urban Food Park en San Nicolás de los Garza Nuevo León Señoras y señores, qué bandota, qué bárbaro Señoras y señores, Belieben está en la casa Fuerte la plaza para beber Muchas gracias Muchas gracias Juan Preséntense por favor de una vez, de izquierda a derecha En la voz y guitarra Sí, de guitarra base y la voz Lucas En las teclas, Luis Yo soy bajo Limay, me llamo Limay Román, primera viola o primera guitarra La traca, la traca Lucas, qué está haciendo la banda argentina en Monterrey Nuevo León No, actualmente estamos de gira, que es ya nuestra segunda gira Estuvimos en el 2019 antes de la pandemia Hicimos como 130 shows Así que sí, hemos tocado con Lost Angels Lo mejor de rock en español Richie Cotzen, etc En October Fest Y bueno, y ahora volvimos Regresamos a Argentina Pandemia Aprovechamos a grabar nuestro segundo disco Y bueno, aquí estamos presentando nuevamente nuevo material Esta rola, Libor Dyke Que fue con la que abrimos el programa Rononon Muchas reproducciones en Spotify ¿De dónde viene la inspiración? ¿Quién compone las letras? Compongo yo las letras Compongo yo, sí Como vocalista, armo las líricas Para que me queden bien Bueno ¿Pero qué nace primero? ¿La letra y luego la música? ¿O primero la música y luego la letra? No, las dos cosas Porque cuando estás con la guitarra Y empezás a armar la canción Es como que te lleva la melodía vocal Te lleva ciertos acordes Para que, bueno Conjugue justamente eso Se arme la armonía entre la guitarra La base musical y la voz ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Si me quieren platicar ¿Son los mismos integrantes de siempre? Sí, sí ¿Desde siempre? Sí, excepto el bajista Que acá, Limay, nos está siendo invitado Y bueno Actualmente está en la formación de Believe Haciendo fuerza por nosotros ¿Cómo nace Believe 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 nace en el 2013 Somos una banda de la era digital Y bueno Nos conocimos todo a partir de Gracias a Facebook, internet, online Y ahí nos empezamos a conjugar como banda Para congeniar con los estilos y demás ¿Y todos son de Buenos Aires? ¿No? Sí, todos somos de Buenos Aires ¿Y River? Y River Y rayados Y rayados Claro, medio rayado de River Acerca del micro, Kirch Kement Porque no lo oigo Que yo soy regio, pero soy rayado Muy bien, muy bien Muy bien Exacto, River y rayados Buena combinación Muy bien Entonces, 2013 Hicimos el primer En 2013 hicimos el primer EP Que estuvo los primeros singles Del cual estuvo Confiar en mí Better Life Y Cómo Haré Es una canción más Así que, bueno Y a partir de ahí Empezamos a hacer carreras Lo empezamos a sacar como single A editar el primer disco Y ahí fue cuando La revista Billboard Nos ha destacado Bueno, nos pasaron cosas muy lindas Oye, sí En revista Billboard La mayoría de las publicaciones de rock Los vi también en un artículo En Guitar Magazine O sea, han hablado mucho De una banda de metal O de rock pesado de Argentina Que bueno Obviamente tienen escuelas Tarrata Blanca Y ha habido muchas bandas Pero generalmente Se inclinaban más hacia el pop rock Que al metal Históricamente Por lo menos en mi generación Sí, claro ¿Qué los hizo a ustedes Decir, sabes que lo mío es el metal? O sea, ¿qué fue ¿Qué fue lo que los orilló A sonar con más punch? Y mira, básicamente Lo que decías vos Eugenio Que es las influencias ¿No? Si bien, a todos nos gusta el rock El metal También tenemos influencias De pop De country De otros estilos musicales Que bueno Que en la sopa Que hace Billy Por decirlo de una manera Tenemos música poderosa Pero como decía Lucas Hace un instante De melodía muy rica Muy linda Entonces Y se va por ahí Pero raro escuchar Una banda argentina Cantar en inglés Porque igual que en España Es como que pecado ¿No? Sí, claro Pero que dices Me va la madre No, es que aparte Tenemos un concepto Si bien el rock en español Está muy bueno Pero el rock es en inglés O sea, nació Estados Unidos Británico Inglaterra Inglaterra Sale de ahí Y bueno Y nosotros Escuchamos justamente Esa música ¿No? Guns N' Roses Bon Jovi Aerosmith Salimos de ahí Y de ahí Te lleva la música De chiquito De pequeño Empezas a escuchar eso Y te motiva eso Y querés ser eso Entonces a partir de ahí Empiezan las composiciones En inglés Y en el idioma anglosajón Nunca dejando de lado El español Era lo que te iba a preguntar ¿Qué otras rolas vas a tocar En Desvelados? Porque Pues quiero saber Porque la primera Estuvo con Madre ¿Qué otras tres rolas Van a tocar? Vamos a tocar Confiar en mí Que es el single en español El primer single Todos Después vamos a hacer Better Life también Y You Don't Know You Don't Know Es un pinche rolononón Oigan Raza Busquen en Spotify Está en Deezer Apple Music Etcétera Pero güey Está la rola Impresionante Cerramos con esa Cerramos con esa Tiene más de 2 millones Casi 2 millones de reproducciones Es nuestro single número 1 Y bueno Estamos alegres De poder compartirlo Con ustedes Aquí en Desvelados Está con Madre Tengo ganas de oírla en vivo Compadre ¿Quién es tu máxima influencia En la guitarra? Por favor güey Porque ahorita Que te viene el solo No Si tengo que decir Una influencia Es Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix Slash Tengo a los dos ahí arriba Pero bueno También de chico Me gustaba mucho Sí obviamente Estoy re boba Pero digo Hendrix Porque de ahí salieron Un montón de influencias Un montón de violeros Es como la raíz De ahí para abajo Si puedo decir Argentina Es Rata Blanca Cuando era chico Me gustaba mucho Yardino Era fanático Del shredding Pero bueno Yardino Por un lado Eric Clapton Y por el otro lado Slash B.B. King Nadie Gary Moore Poquito La vara chiquita La vara No bajamos de ahí Impresionante Te felicito La verdad es que muy bien Y las teclas Y la traca Eres un monstruo Partner En la batería Vamos a tener más música Para ustedes No se les olvide Que viene Guns N' Roses A Monterrey El 23 de octubre Y como ya lo comentamos Estará abriendo el concierto Las Regias del Metal Las Damas del Rock Las Hermanas Villarreal Por supuesto The Warning Estarán abriendo Ese concierto Pero déjenme les platico La semana pasada Hice Navidad En verano Me disfrazo De Juan Reclos No creas que esta panza Es por comer No Es un trabajo difícil Entrar en personaje La gente no lo valora Me preparo 6 meses comiendo Para poder llenar el traje Muy bien Y en verano En verano Claro Tenemos 30 años De organizar un evento Que se llama Navidad en verano Y vienen bandas a tocar Y la gente Por ver estos grupos Tiene que traer un juguete Y todos los juguetes Se regalan a los niños Para que tengan una feliz Navidad En verano Y los fuimos a llevar Precisamente a la Fundación Manos que Sanan Vamos a ver lo que pasó En la Fundación Manos que Sanan Cuando entregamos los juguetes Hola que tal raza Desde la Hada Pues estamos transmitiendo en vivo Desde la calle Colima Extapa Precisamente en el número 604 Se encuentra El hogar Manos que Sanan Que aquí venimos a la inauguración Y hoy vamos a hacer la entrega De los juguetes De Navidad en verano De Desvelados Y este Vengo ya llegando Aquí están varios nomás Hola que tal Como están Hola chiquirindo Hola como están Hola Mónica Como estas Moni Hola Bienvenido a tu hogar Que onda Meli Como estas Quiero saludarte Margarita Ay mira viene llegando también Ellas nos ayudaron Son de ahí Del Food Truck Park De San Nicolás Del Urban Food Park Y ellos también trajeron unos juguetitos Hace rato Muchas gracias Hola bebé Como estas Pues cada año Organizamos Navidad en verano Y es la segunda vez Que le toca Ahora Manos que Sanan Pues ser Recipiendarios Del apoyo de toda la raza De la raza de Desvelados Que juntaron un montón De juguetes Y pues vamos a hacer la entrega A un tan ¿Dónde los acomodaron? Vénganse Vénganse Todos estos juguetes Que recaudó la gente De Desvelados Son para ustedes ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Tú pide primero Tú escoge ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gustó? Agárralo 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 Eso Oye No sé que tiene adentro Porque yo no lo envolví Los que están muy mal envueltos Esos son los que envolví yo ¿Ok? Pero si quieres ábrelo Y quiero agradecer Que se trajeron Mira Se trajeron unos Este Portalápices Camisetas Unas calcetas Mis amigas de Seasons Seasons Punto Monterrey Seasons Punto Monterrey Mira unas calcetas También Unas gorritas Y hay Pues aquí hay muchos juguetes Y regalos Para los niños de la fundación Les quiero felicitar A la raza de manos Que sanan Por todo lo que hacen En este hogar Que es atender A todos los niños Y darles de comer ¿Dónde están ubicados exactamente? Estamos ubicados En calle Laredo Número 604 Colonia Mitras Norte A unos pasitos De la clínica 25 Pues a ver Les voy a poner aquí El código Si alguien quiere hacer Algún donativo Ojalá que lo puedan escanear A ver si se ve Y si no Pues un whatsapp Un teléfono O algo con Maris Si alguien quiere hacer Por favor Licenciada Mónica Moreno Claro que sí 81-84-72-91-46 Ah caray Además despacito 81 84-72-91-46 A ver otra vez 81 84-72-91-46 El teléfono de la alegría Ah que bueno Muchas gracias Y sobre todo A ti que donaste Tú que trajiste un juguetito Tú que colaboraste Muchísimas Muchísimas gracias Te agradecemos siempre Todo el apoyo y cariño Por 30 años Hemos hecho el evento De navidad en verano 30 años Y hemos apoyado Muchas fundaciones Unidos Casa Patria en la Gran Familia El Comedor del Padre Infante Comedor del Padre Severiano Casa Patria en la Gran Familia Caritas Manos que sanan El DIF estatal DIF municipales ¿Quién más? El Patronato de Cerralbo Hemos apoyado Muchas fundaciones Porque tú lo has pedido Y tú lo haces posible Gracias raza desvelada Vamos a tus órdenes siempre El programa no es nada más Para divertir y entretener Sino también para tratar De dejar un legado Con la raza Muchas gracias Que la pasen muy bien Y no se duerman Sigan viendo Gracias Qué bárbaro Qué programazo tenemos hoy Pero antes de presentar Nuestros siguientes invitados Quiero recordarte Que se acerca el Tecate Food Track Fest Y tenemos boletos Bien pendientes Porque la próxima semana Los vamos a regalar Va a ser un mega ultra Super evento en fundidora Porque viene enjambre Mi sobrino Neto Va a estar ahí con Serbia Va a estar Moderato Que están tocando Pocahontas Y los demás personajes De la película Va a estar también Allison Va a estar La verbena popular Que por cierto Tocaron aquí en el Urban Food Truck Estuvo sensacional El toquín de la verbena Y también va a tocar Salomón Robles También Salomón Robles Va a estar bueno Y ya está Frío en Marte En Desveladas Gracias Oigan Banda 100% Regia 100% Regia Qué les pareció La Argentina nacionalizada Regio Montana Buenísima Yo la había escuchado Ya antes Y tocan muy bien Ellos igual opinaron De ustedes lo mismo Eso tiene que ver Esa fraternalidad Así que se lleven bien Las bandas Bueno vamos por orden Alfabético Preséntense por favor Y voz principal Y guitarra Así es Bernardo Villareal Mucho gusto Bernardo Yo soy Carlos Solís Soy guitarrista principal Yo soy Mau Puente Y toco el bajo Muy bien Yo soy Víctor Tijerina Toco la batería Rodrigo García Guitarra rítmica Rodrigo Víctor Mau Carlos Carlos y Berni 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 ¿Cuándo empieza Frío en Marte? Empezamos tocando Desde prepa juntos Estamos en la misma prepa O sea llevan dos años Uno No, no, no No fuera No, ya tenemos ratito Y empezamos con una banda De covers Y luego ya decidimos Hacer nuestro proyecto Original Con nuestras propias canciones ¿Y cómo se les ocurrió el nombre? Porque está poca madre Gracias ¿No es de un poema De Aldous Huxley O de alguien Que hace frío en Marte? No, no Pues el nombre Siempre es difícil Poner el nombre A lo que sea No un libro Una banda Una canción incluso Entonces pues ahí Fue una lluvia de ideas Nos gusta mucho La onda así de espacial La NASA Entonces Nos gustó mucho Empezó con agua en Marte Y como que nos cautivó mucho el Marte Y terminó en frío en Marte Ahora entre los cinco Entonces Así fue Muy bien Hace dos años Que empezamos esto Hace dos años Se arrancó el proyecto El frío en Marte O sea justo antes de pandemia Justo en pandemia Y nos tocó Nos tocó Arrancar y sacar los sencillos así En pandemia Sin presentaciones en vivo Todo digital Ok Pero o sea dos años Como frío en Marte Pero ¿Cuándo empezaron a tocar juntos? No Ya tenemos unos siete años Siete años Sí Muy bien No pues la verdad es que los felicito Porque soy bien machín Gracias Y de verdad estoy sorprendido Porque el programa de hoy Originalmente pues la tirada Era hablar de bandas nuevas Emergentes O sea menores a diez años Tocando Y me llevé una súper rata sorpresa Con tantitas roles Con tantitas roles Dos que he escuchado De ustedes Estoy seguro que va a ser un programazo Así que eh Prohibido cambiarle al Facebook Y al YouTube Por favor Y estar viendo a OnlyFans Sensado en la noche Por favor De feras Digo sin agraviar a los presentes Para qué Segunda pregunta más importante de la historia La música Tigres o Rayados 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 Tigres Tigres Todo era igual Frío en Marte O sea nadie más se le había ocurrido Si no pues Si es un nombre Se nos hizo algo original Y si nos ha dicho la gente Como que oye Frío en Marte La primera impresión es Frío en Marte Dicen como Como que no entienden ahí El frío en Marte O frío en Marte O algo así Pero como que es algo Que se queda ya después No se olvida yo creo Frío en Marte Y donde han tocado A donde van Bueno primero Donde han tocado Primero Hemos tocado Nuestra última presentación fue Hace una semana creo En la Feria de Santiago Ah muy bien Muy bonito Pues ya sabes allá Pueblo mágico Ahí anda mi compadre Roberto Baquero Que es allá De aquel lado De Montemorelos Es Menonita de Montemorelos Un abrazo Robert Así es Puerillo Si pues Ahí lo conocemos A través de Jack Muchas gracias Jack Rivas Este Entonces si Pues ahí estuvimos Hemos tocado Pues en el Cafihuana En Pactu Barrio Otros lugares ahí De Barrio Antiguo Casa del Ogro Incluso en nuestra En nuestra prepa También tocamos varias veces En nuestra universidad Bueno y es bien importante saber Los apoyaban sus papás Porque por ejemplo Cuando Crazy Lacey Empezó a tocar Me platicaba Javo Que tenían que sacar Por la ventana Del segundo piso La batería Para poder salirse A los toquines Y entonces Siete, ocho de la noche Sacaban la traca Se salían por el techo Caían en el pasto En el segundo piso Y se iban a los toquines Y a las dos, tres de la mañana Regresaban todo Y ya que estuviera todo Y luego Levántate a desayunar A las siete de la mañana En domingo Porque hay misa a las ocho Pero pues son los sacrificios Del rock and roll Claro, no es mucho sacrificio Nuestros papás siempre nos apoyaron Antes de empezar El proyecto Pues nos fuimos A un restaurante Y hablamos Primero Éramos cuatro Rodrigo Se acaba de subir al barco Hace unas semanas De hecho Bienvenido Rodrigo Bienvenido Rodrigo Bienvenido Si saben que el nuevo Tiene que pichar las hamburguesas Y no Esa vez Pues lo primero fue Pues vamos a hablar con nuestros papás Todos somos Pues profesionistas ¿Verdad? Estamos En ese momento Estábamos estudiando todos En nuestra carrera Entonces Pues era algo importante No era algo que iba a tomar mucho tiempo Pues esfuerzo Lo económico también Entonces Si Nos apoyamos de nuestros papás Y todos Todos nos dieron la luz verde Y hemos recibido mucho apoyo de ellos Y de nuestros amigos también Y luego empiezan las novias Digo Se los tengo que comentar Porque ha habido Ha habido algunas novias Como Yoko Ono Que terminaron deshaciendo a las bandas No quiero que pase No No quiero que pase Yo soy el soltero de la banda Ah ok Ah no Si el vocalista está soltero Entonces si el grupo va a durar muchos años Si yo también creo que este vocalista No tiene novia Pues ya Ya la dimos por ganada Pero sinceramente Bueno Yo considero que también Nos relacionamos con gente Que le gusta la música Y pues es parte Estamos en un ambiente Que promueve la música Este tipo de eventos Ayudar a otras personas A que se suban al barco también De que promuevan su música En las redes sociales Que tengan su propio blog Su propio espacio Creo que es lo importante Te voy a decir una cosa Es bien complicado Tanto con la familia Con los amigos Como pasa luego con las novias Porque un día tienes Dos views we O dos escuchas en Spotify De una rola Y pasa el año Y ya tienes 100 Y ya te van a ver gente del toquín Y luego ya tienes fans Y tómate una foto conmigo Y no sé qué Y luego luego empiezan los celitos No, no lo agarres ¿Por qué lo agarras de ahí? O sea Si esa es la mano con la que toca O sea La mano con la que toca Claro Este Y luego empiezan los celos Es bien difícil Encontrar a alguien Que te siga de la corriente Y te agarre la onda La verdad Creo que tenemos Parejas Que nos apoyan bastante También en eso Este Todas están bien abiertas A todo esto Están bien emocionadas De hecho por ejemplo La mía Mi novia incluso estudia Producción musical Entonces Es parte de todo esto Para el caso Está muy emocionada Por lo que yo estoy viviendo Lo va a vivir ella A mi lado Muy padre Qué bueno compadre Me da mucho gusto ¿Y tú no? ¿Tú sí? Pues Dale No le saqué Cuéntanos ¿A quién no lo dejan ir a ensayar? No No De hecho O sea También mi novia Súper contenta Cada vez que tocamos En un lugar Este Nuevo Pues Siempre trata de acompañarme Y pues también es una experiencia Que ella está viviendo Conmigo Es que es bien difícil Encontrar a alguien Que te apoye No la suelten Y más si les gusta su música Lo importante Es siempre estar con alguien Que te voltea a ver Y te admire Como si tú fueras La última joya De ponche del estadio Así Que te voltea a ver Aunque no te sientas digno De ahí es De ahí es De veras Los felicito Me gusta mucho El programa de hoy Promete No, no, no Sabes qué programas Vamos a tener Ahorita vamos a escuchar Un poquito más de música Pero por lo pronto Desde Argentina Aquí está Believe Intermodo en música Para ti Y no te duermas Sigue viendo Desvelados ¡Gracias! 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 I just remember, remember your face in my mind Oh yeah, oh baby You were forever in my heart Forever in my memory You were always leaving my mind My, oh yeah My, oh yeah Just come on, come on, come on Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah Just feel alive Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Historiasdelreino.com Antes del 8 de agosto del 2022 O sea, ya Ya, ya tienen que escribirlo súper rápido Y tienen que mandarlo ya, ahorita Porque ya se va a acabar Ok, 8 de agosto, Raza, ya lo saben Historiasdelreino.com Tira tus barras, aviéntate las líricas De preferencia, pues no copies Si se vale de repente tomar prestado Como lo hace Eminem de repente O con la mano de arriba Sí, claro, algún beat nada más Pero, pero de ahí que te copies Toda la rola prohibido ¿Cuándo es el concurso? ¿Cuándo se escogen a los finalistas? Ok, los finalistas se supone Que se van a escoger ese 8 de agosto Se van a escoger a 20 Y se van a subir a redes sociales De desvelados, de historias del reino A Rapper Per Day Y se van a elegir por redes sociales A 10 concursantes 7 por parte de un jurado Y 3 por parte del público en general Por medio de likes Ok Estos 10 últimos se van a presentar El 23 de agosto Aquí en el Urban Aquí en el Urban con desvelados Perfecto, el 23 de agosto grabamos Y saldría al aire El finalista y ganador el día El día 27 de agosto 27, perfecto Perfecto, para avisarle Que la Raza del Urban Que va a ser toda esa noche Va a ser de hip hop y de buen rap Va a estar buenísimo El martes Lo vamos a grabar el martes 23 de agosto Para pasarlo el día 20 27 Para que estén bien pendientes Así que manda ya tus líricas Tus rolas Un videíto Rapeando Rimando Los tres cochinitos Están en la cama No Debemos defender nuestra divisa El alma que hay en nuestra institución Hacer de nuestros hijos deportistas Que honra En ese club Es una nación Por eso te apoyamos Y seguimos Por eso te queremos Verdechar Teniendo gran respeto A los rivales Que sepan que salimos Que no sea pirateada la rola Por favor Va Que tenemos de premios Para los ganadores Están geniales Para empezar Los tres primeros ganadores Se van a ganar una sesión De fotos con Jago Hernández Que es un fotógrafo Buenísimo Buenísimo Síganlo en Instagram Porque tiene muy buenas fotos Aparte El primer lugar Serían 3 mil pesos Y grabarían su canción Con Krishna Studios Quienes graban Therma Con Therma No me acuerdo Como se llama Aparte Y Darta Quienes son Pues unos raperos Muy bien conocidos En Chetumal Además de esto Tenemos el viaje De ir y de regreso A este destino Y mucha mercancía De todos nuestros patrocinadores Que muy amablemente Le darán los primeros Tres lugares Excelente Obviamente va a haber joyas De premio El sabor del norte El sabor de aquí El sabor del hip hop Y de la música Por supuesto Joya Claro que va a haber joyas Y algunos otros premios Por parte de Desvelados Muchas gracias Comare Gracias a ti Juan Ramón Muchas gracias Vamos a ir a una pequeña pausa No sé realmente recordarte Que tenemos un programazo Con Believe in Y Frío en Marte Tenemos más para ti No te duermas Sigue viendo Desvelados Desvelados Hola soy Julieta Venegas No te duermas Estás en Desvelados Hola nosotros somos Rock and Lovers Y no se duerman Sigan viendo Desvelados Areya Viviendas Es una empresa Regiomontana Dedicada a transformar La calidad de vida De tu familia Creando comunidades Que generan Deseo de pertenencia Contamos con el respaldo Corporativo De 70 años De experiencia En el sector industrial Y desde entonces Como hasta ahora Nos preocupamos Por generar Bienestar Para tu familia Areya Viviendas Donde tus sueños Se hacen realidad Mi nombre es Natalie Salazar Vivimos aquí En Mirador de Apodaca Porque nosotros Andamos buscando Una casa en esquina Y que estuviera Cerca del parque Y la verdad Es que a mi esposo También le queda Súper cerca El trabajo Hacemos hace como 20 minutos O 15 sin tráfico Y la verdad Es que la casa Se nos hizo muy cómoda Con el precio Para nosotros Soy muy muy contenta La verdad Ya de estar aquí En la casa Y ahora fue Si necesario Y la verdad Es que la casa Está súper padre Porque no No habíamos visto Alguna que tuviera Lo que es el barandá Lo que tuviera balcón Que tuviera el jardín Está muy muy padre La casa está muy bonita Me gustó mucho Tenemos tres meses Ya viviendo aquí Entonces es muy bonito Donde tus sueños Se hacen realidad Ella ¿Cómo están? Un abrazo Yo soy el Warrior Muchos saludos A todos mis amigos Acá en Monterrey No se duerman Esto es Desvelamos Open Money Es la mejor aplicación Para el manejo De tus finanzas Open Money Te ayuda a mejorar Tus ingresos Egresos E inversiones Con un solo clic Con su calculadora De interés compuesto Y videos de coaching financiero Desde tu celular Invierte hoy En un mejor mañana Controla Planea Y crece Descarga Open Money Open Money Juntos Revolucionaremos La educación financiera Hola Yo soy Dani Yo soy Pau Yo soy Ale Y somos The Warning No se duerman Sigan viendo Desvelados Mi nombre es Natalia Castaño Altamirano Y esto es Desvelados Noticias Rina Zawayama Zawayama experimenta Un avance emocional Y temporal En el nuevo video musical De Hold The Girl Dirigido por Ali Koo El clip se siente Como una pieza pop De época Con Zawayama Atrapada en un bucle De tiempo Que la mantiene En una granja Del siglo XIX Hasta que finalmente Puede liberarse El nuevo visual Está vinculado A los avances Que Zawayama Experimentó En la terapia Que ayudaron A inspirar Hold The Girl Rina dice En un comunicado Había ido a terapia Y tuve una revelación Así que decidí Escribir esta canción Ese fue el comienzo Y estaba llorando Antes de entrar al estudio La poderosa pista Sigue a la cantante Y mientras se da cuenta De su autoestima Y comprende Que incluso Si quisiera cambiar Quien es Recuerda De que está hecha Realmente En otras noticias The 9075 Compartió un poco De su nueva canción Happiness El miércoles El miércoles Con el video De su último sencillo De la próximo álbum De la banda Being Funny In A Foreign Language Así como Las nuevas fechas De la gira El líder de la banda Mari Healy Dijo en una entrevista Con Zane Low De Apple Music Luego del estreno De la canción Queríamos que este disco Fuera realmente Como un momento capturado Y no demasiado construido E incluso producido tanto Lo hicimos en un día Más o menos Y somos nosotros Divirtiéndonos Happiness Sigue el primer sencillo De Being Funny In A Foreign Language Part Of The Band El álbum en sí Llega el 14 de octubre Y hablando con Low Healy reveló Porque The 1975 Optó por formar equipo Con el productor Jack Antonoff En el próximo LP Y ya para acabar Esta sección Panda Bear Y Sonic Boom Llevan a los oyentes Al Edge Of The Edge En la última pista De su LP Colaborativo Reset Al igual que su primer sencillo Go On Y la mayor parte Del LP La pista hace un uso Intensivo De una muestra De sencillos de laceras De los años 50 Y 60 En el caso De Edge Of The Edge Los primeros acordes Del clásico Do-Wop De Roundy And The Raybones De Nice Se reproducen en bucle Reset El primer LP Colaborativo Co-acreditado De Noah Panda Bear Y Lennox Y Peter De Sonic Boom Llega digitalmente El 12 de agosto Seguido de su lanzamiento físico En noviembre Esto es todo por hoy Si quieren saber más de música Que me pueden seguir en mis redes sociales Como aparecen en pantalla Mi nombre es Natalia Castañolta Mirano Y esto fue Desvelados Noticias Hernán El Potro está en la casa Comedia Regia De Monterrey para el Mundo Compadre y amigo Y de San Nicolás Y de San Nicolás de los Garza Aquí nací en la clínica 6 En el Urban Food Park Está aquí en San Nicolás Es anillo periférico Anillo periférico Sí Juan Pablo II Le llaman también Para que se den la vuelta De veras De martes a De martes a Domingo está abierto El Urban Food Park Se pone increíble ambiente Hace ratito Tocaron los Daniels Tocaron un set list De maná Que lo hicieron bastante bien Vénganse al Urban Food Park Miren estas imágenes Que están viendo Son precisamente De la tocada De los Daniels Tocando estas roles de maná Tocan de todo Y cantan en inglés Y cantan en inglés precioso En el Urban Food Park Es un ambiente 100% familiar Aparte de que hay food trucks Come es delicioso Hay jueguitos para los niños Hay vendimia Y todos los martes Grabamos desvelados A veces es en vivo Pero generalmente Lo grabo los martes Porque mucha raza Tanto grupera Como musiquera Como comediantes No pueden venir en sábado Sí Es que sí Bendito Dios Hay trabajo Hubieras dicho Hace dos años Si hubiéramos estado aquí Desde las seis Así me invitaban En un programa Y de hombre Salías desde las cuatro De la tarde Oye pero es hasta las nueve Me vale Yo quiero salir Que urgía salir De acuerdo Pero ahorita sí Andamos ocupados Bendito Dios ¿Qué es lo más difícil De la comedia? Lo más difícil De la comedia Yo creo que es Eh O sea Lograr que te pongan atención Yo creo que La mayoría de todos Los comediantes Te hablo de todos Los rangos Habidos y por haber Han pasado por una noche mala En la que la gente No te pela Y al no pelarte Güey Pues obviamente No disfrutan Lo que estás haciendo Por más que sea un showsazo Si no te pelan Pues es difícil Por ejemplo La música A lo mejor tú estás haciendo otra cosa Estás comiendo La estás disfrutando Indirectamente Y dices Qué chido tocan Y puedes estar platicando Un farafara No necesitas bailar Para disfrutarla A lo mejor de puro oído Lo haces Pero la comedia Nosotros hasta decimos La comida y la comedia No se llevan O sea En un show Si tú me contratas Para tu fiesta Yo te digo Nomás no sirve la comida A la hora del show Porque se disfruta diferente O sea La comedia Tienes que estar Viéndola Viéndola Y disfrutándola Entonces En lograr eso Que ya te pongan atención Ya chingada ¿Y qué técnicas usas? ¿Qué haces? Pues obviamente Hay de todo tipo ¿Verdad? De repente Llegas Y está muy disperso El tema Están todos Como que muy Por si ningún lado En la fiesta Tienes que reunirlos O hay veces Que tú detectas Que son bolitas Diferentes O sea Que llegas Y está La mesa de la familia Y la mesa De las amigas Del fútbol Del niño O sea Las mamás Del fútbol Del niño Y luego Los amigos De la escuela Del vato Del papá Y o sea Entonces Entre esas bolitas Cuidan mucho La risa de No, no me voy a reír Porque ¿Qué va a decir Los de la mesa Del lado? No los conozco Cuando no se conocen Entre ellos Es difícil Pero pues Usas técnicas Ahí de Eh Aquí vienen a reírse No pasa nada O sea Que la de al lado Escuche un pedo Que se le salió Por reírse No pasa nada O sea Entonces Yo creo que vas Conforme a la experiencia Vas Agarrando tabla Y sabiendo manejar Un poquito más Al público Que aún así Después de Yo creo que Ya tengo Cerca de los Siete Ocho años Ya dedicándome Al cien A esto A lo mejor Otros cuatro O cinco Entre que Trabajaba Y lo hacía De hobby Todo ese Tiempo Aún así He valido Mauser En algún evento Que Al mejor Al mejor Cazador Se le va La liebre Y su madre Pues no No me pelaron No me pelaron Y yo siempre les digo Esos que están hablando Lo peor del caso Es que les van a decir Después Oye ¿Qué tal Estuvo el chido del potro? Y van a decir Ah Es que A mí no me hizo reír Pues no Pusiste atención Claro ¿Cómo? Pues cuando te hago Y tú escribes O vas improvisando ¿Eres contador de historias O cuentas chistes? Tengo un monólogo Pero también Cuento muchos chistes A mí me gusta mucho Contar chistes En terceras personas O sea Yo hablo de un borrachito De una Y hay gente que me decía Al principio de mi carrera Comediantes Y masters Que me decía Cuéntalos en primera persona Porque ahorita Está muy de moda El stand-up Tú habla del borrachito Pero habla que Te pasó a ti Y yo decía No Es que a mí me gustaban Los chistes Yo crecí Viendo a mi papá Contar chistes De borrachos No diciendo que él Era el borracho ¿Me explico? Cuento chistes La gente les gustó Y ahorita Hay muchos de ellos Me catalogan a mí Digo Sin quererme parar Ahí el cuello Pero Hasta los mismos Comediantes Dicen Ahorita La fecha Y obviamente Existió chichas Polo polo Y gente que ahorita Ya no está Pero O que no está En el medio Pero ahorita Dicen No Para chistes Este güey Sí pues Pero la verdad Es que los disfruto mucho Me gusta mucho Contar chistes Pero también Tengo rutinas También tengo Un monólogo De mi boda Muy cagado Que está muy paro Que es verífico No pues Yo siempre les digo Hay parte de verdad Y parte de mentira Y ustedes digan Cuál es la verdad Y cuál es la mentira Pero pues ahí Le vas adaptando Pero así de escribir O sea ahorita No existe una libreta En mi casa En tu casa En donde esté escrito El monólogo De la boda O sea Hay una línea O sea yo te puedo decir Cómo llegar a México Pero no te puedo decir Vas a pasar por este Tope A los tantos kilómetros Vas a dar vueltas O sea Yo te sé decir los puntos De aquí Y luego la entronca Te voy a dar vueltas A la izquierda Y luego esto O sea Tres, cuatro cosas Es igual la comedia Para mi gusto Yo voy a pasar Por tres, cuatro chistes Pero ya en el trayecto Me voy haciendo un fiestón ¿Me explico? De acuerdo Entonces así es como hago yo El monólogo Y al principio Cuando empecé Ese monólogo Duraba 15 minutos Sobre duda Dura como 40 Ah la más Como el chiste De Polo Polo El vampiro fronterizo Que empezó a durar 20 minutos Ya dura 4 horas Así es Oye compadre amigo Pues dicen que el éxito De la noche a la mañana Toma 10 años de trabajo Y ya vas para allá Así es ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo te ves Dentro de los próximos años? Ay quebrón Yo creo que Lo que me anhelo mucho Y estoy trabajando en eso Es en hacer un auditorio Grande aquí en Monterrey Y no nada más aquí en Monterrey Sino también en todo México Hacer auditorios grandes He dado No te puedo decir Que toda la vuelta a México Pero he visitado muchos lugares En bares En auditorios pequeños Pero sí me gustaría Tener un auditorio grande Y la otra es En lo que estamos trabajando También Es hacer En tramitar la visa Ya está en trámite Y nos vamos a ir a trabajar Para allá Para Estados Unidos Hombre que a ver con madre Porque a la raza vaquera Ya le encanta Exacto La fiesta La gente La gente Que está en Estados Unidos Mexicanos Vaya Adoptan mucho Este tipo de vestimenta Y les ha gustado mucho Mi comedia Aparte que no soy Un norteño exagerado Yo no hago El ¿Qué me soy? ¿Qué es? El acento La mentira Claro Si no simplemente soy Un regio Común y corriente Como tú y como yo No más que con sombrero Compadre amigo Te deseo la mejor de las suertes Búsquenlo Hernán El Potro En todas las redes Hernán El Potro Instagram Facebook Twitter Unipans Muchísimas gracias ¿Dónde más? Facebook Instagram Twitter Próximamente Pronto Pronto Twitter Unipans Ahorita Acabando Para hacerlo Muchas gracias En todas las redes sociales Búsquenme como Hernán El Potro Se van a divertir Y si no le devolvemos Los gigabytes Que gastaron ahí Compadre Muchas gracias Te agradezco mucho Siempre es un placer Estar aquí contigo Y pronto Invítame el miércoles Sí voy Prometo Prometo Y nos vamos a echar Una carnita asada Y te dejo meterte al asador Que no a cualquiera Dejo meter al asador Muchas gracias Vájalo Vámonos con el suminario Señores y señores Tuve la oportunidad De entrevistar a Enrique Durán Una joven promesa Que está haciendo estragos Dentro de la música indie Le ha ido bastante bien Y esto es lo que nos platicó Enrique Durán Aquí en el suminario En Desvelados Gracias Potro Gracias partner Hola que tal amigos Soy Enrique Durán No se duerman Aquí estamos En Desvelados Raza Desvelada Como están Como lo comentamos Toda la semana Hoy vamos a estar Platicando con un gran talento Casi nacionalizado Regiomontano Por el sonido de guanatos Aquí está Enrique Durán Bienvenido Enrique A Desvelados Hola Muchas gracias Aquí por el espacio Muy contento de estar acá Igualmente compadrito Que gusto saludarte Oye Estuvimos buscando Un poco sobre tu carrera Y tenemos entendido Que empezaste en el 2017 Pero estoy seguro Que desde antes Ya tocabas con algunas bandas O tenías algunas Otras inquietudes musicales ¿Cómo nace Enrique Durán Musicalmente? Musicalmente Bueno yo empecé Como comentas Con bandas Me encanta Toda esta onda rock Punk y pop Este Y bueno Finalmente La bandita que tenía Pues no Como que todos Tomaron su camino Y dije Bueno Bueno pues yo quiero Seguirle en esto De la música Me late mucho Me llena mucho Estar en el escenario Componer Grabar Entonces dije Pues lo voy a hacer yo solo A lo mejor ya no tengo banda Pero pues yo me aviento yo solo Este Y ya fue que inició Enrique Durán En el 2017 Y pues hasta la fecha Seguimos dándole Ese primer sencillo Se llamaba Apuesta en mí ¿De qué trataba la rola? Porque ya ves que cada quien Interpreta a veces Las cosas de manera diferente Si Esa primera rola Es muy curioso Porque Pues habla como de De querer Iniciar una relación Con alguien De invitar a alguien A estar contigo Como que la estás convenciendo ¿No? Como un rollo muy Muy esperanzador Y muy romántico ¿No? Este De eso trataba la rola Y es bien interesante Escucharla Porque vas viendo Como mi evolución Tanto personal Como musical ¿No? Y ya hasta la fecha ¿Y a quién ¿Y a quién se la compusiste? ¿Terminó apostando En ti o no? Sí Sí Afortunadamente Sí Digo ya Eso ya terminó Hace mucho Mucho tiempo Pero Pero sí Sí funcionó En aquel entonces La rola Jaló Jaló Sí Sí Oye compadre Y ahora tu Tu nuevo material Lo estaba produciendo Mi compadre amigo Flip Tamés De Jumbo ¿Cómo diste con él? ¿Dónde se conocieron? Porque Jumbo Obviamente mi Flip Aparte de ser un gran talento Gran productor Pues ha sido Ha sido Descubridor De muchos talentos ¿Cómo lo conociste? Sí Sí Yo a él estuvo Pues bien natural Y bien casual Nada más Pues das de cuenta Le escribí un mensajito Y dije Pues no No tenía yo ningún Ningún contacto con él Ni mucho menos Yo lo conocía Por todo el gran trabajo Que ha hecho Pues desde Jumbo Hasta las bandas Que produce ahorita Y se me hacía increíble Y dije Pues siento que Como que lo que yo traigo Puede hacer un buen click Con él ¿No? Entonces le escribo Y me contesta Y se dan las cosas Y ya Este Ya vamos Pero un poquito Más del año Ya de trabajar juntos Y yo bien contento Con eso La verdad es que A mí también me da mucho gusto Que trabajes con talento regio Y me recomendó Mucho contigo Mi compadre amigo Pepe Madero Me dijo Ponle atención a este güey Porque canta No nomás canta bien Sino que las letras Están muy buenas Él te lo dijo Personalmente Sí Me lo dijo Pepe Madero Y me gustaría saber De dónde te nace La inspiración Porque Digo a Pepe ya le pregunté Y el 90% De las cosas que compone Se las imagina Como que el peor escenario posible Y lo escribe Es de los pocos cantautores Que no tiene que sufrir Para escribir ¿No? ¿De dónde nace Tu musa de inspiración? ¿De dónde te nacen las letras Para canciones Como Iluso? Por ejemplo Sí, claro Son experiencias propias Ahorita estoy en una etapa En la que También me estoy descubriendo Mucho como compositor Este Y sí Ahorita Se me haría como muy difícil También inspirarme El 100% En una canción En otra persona Entonces como que Todo lo que voy viviendo Lo plasmo En papel Y trato de ser Como muy sincero A la hora de Iniciar sobre todo Líricamente una canción Claro De repente Si me llegan historias De amigos O en familia Que digo Ah, esto estaría bien padre Para una canción Inicio la idea Pero siempre parto De cómo Actuaría yo En esa situación O sea Todo parte como de mí Entonces sí Está todo muy muy basado Y inspirado en mí O sea Puede tener ciertos Matices de realidad Pero al final del día Es una idea O un sueño Claro, claro Sí Te digo que Incluso de situaciones Que a lo mejor No me han pasado a mí Sino De algún amigo cercano Pero yo lo trato De bajar a cómo yo actuaría O cómo reaccionar En esa situación ¿Sabes? Así me la soy yo Ahorita para componer Era mi siguiente pregunta Primero me imagino Que entonces nace la letra Y luego ya te sientas A ver qué tonos le quedan Es bien raro Porque todavía no descubro Como un proceso Como tal Así de que Ah, empiezo con la melodía O la guitarra De repente me viene Estoy tocando la guitarra Así Este, normal Y me gusta un riff Una nota Este, la grabo Y después desarrollo A partir de ahí la idea O a veces Si me ocurre una frase La noto ahí en mi iPhone Y la revisito después En la noche Y empiezo Como si fuera un poema O sea, es bien extraño O sea, la verdad Que todas Mis canciones Han sido distintas A la hora de componer Y eso creo que también Les da un toque distinto Entre ellas Y a la vez Muy único Sí, sí, sí Y entonces La mayoría de tus composiciones Son en la lira No son No te sientes al piano No, la verdad es que La guitarra ahorita Bueno, siempre ha sido Como mi instrumento principal Soy guitarrista rítmico Entonces todo nace De guitarra Y voz Y obviamente ahí Escribiendo, ¿no? Con el papel Pero si no No le hallo tanto Al teclado Entonces todo es guitarra Y voz Nada más Al principio Excelente ¿Qué sigue para ti? Tu último Sencillo precisamente Bueno, declaraciones Fue en junio del 2021 Y Luzo O sea, acaba de salir En julio del 2022 ¿Qué sigue para ti? ¿Para dónde vas? Enrique Durán Sí, no, pues Viene mucha música nueva Estoy componiendo Más que nunca Este Ahorita estamos En un plan De sacar música O sencillos Cada tres, cuatro meses Aproximadamente Pero sí quiero llegar A un punto En el cual Compilar como todos Estos sencillos Y lanzar un álbum Y pues girarlo En la mayor cantidad De lugares Donde me dejan Exponerlo A tocarlo en vivo Que también me gusta Mucho Esa parte Bueno, yo creo que Todos los artistas Pero sí Ese es el plan Este, tocar mucho En vivo Hacer muchas canciones Pásame tus redes O dale tus redes A la raza Que nos está viendo Por favor Tus redes sociales Para que te sigan Spotify, Deezer Apple Music Y obviamente Instagram, Facebook Twitter, TikTok Y OnlyFans Claro que bueno El OnlyFans Aún no hay nada de eso Pero en todas las redes Estamos como ArrobaEnriqueDuranMX Todo junto Y en las plataformas De música Así como EnriqueDuran A secas Ahí van a encontrar Seguro mi música Pues los espero Por ahí Los leo Compadre amigo Espero que vengas pronto A Monterrey Para escuchar tus temas Escucharte en vivo Porque muchas veces Tú hoy es una rola Me pasaba mucho Con fobia Hoy es una rola De estudio Pero los veías en vivo Y era una energía Súper ultra mega Diferente Definitivo Ojalá que puedas Venir pronto Y cuando vengas A traer tantita agua Por favor Claro Encantado Y sí Ya muero por tocar En vivo Todas mis canciones Allá con ustedes En Monterrey Muchas gracias Compadre Mucha suerte Muchas bendiciones Te mando un abrazo Y dile a la raza Que por favor No se duerma Y siempre siga viendo Desvelados No se duerman Muchas gracias Compadre Un abrazo A ti Muchas gracias Enrique Mucha suerte ¿Qué tal amigos? Somos el grupo MDO No se duerman Quédense aquí En su programa Favorito Desvelados Quédense despiertos Donde tus sueños Se hacen realidad 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 Ella No te quedes fuera Voy de Single Vamos, muchachas VAMOS 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 RÁPIDO No tenemos El tiempo ¡Gracias! No puede faltar O en ese picadillo rico de mamá Para botañar Se te va a antojar Believe in, desde Argentina está en la casa Señoras y señores, mi Lucas Impresionante la trayectoria, los toquines Se nota que tocan muy bien Que se disfrutan como banda No se peleen nunca, güey, por favor Mira, se lo dije ahorita al Potro El éxito de la noche a la mañana toma alrededor de 10 años de trabajo Y bueno, en esta era digital Hay que masificar todo Pero si empiezan con qué No, que a mí no me gusta el sufumol Y que no tocaste bien el do No, nunca se peleen, por favor Lo hablamos siempre, somos una banda que eso Lo platicas siempre porque Pensá que una banda en gira es como una hermandad Estamos todos juntos y nos cuidamos Y si tenés fiebre, te agarró COVID Que te pone el trapito en la frente por la fiebre Somos alguno nosotros Entonces tratamos de hablarlo siempre Para que no exista esa guerra de egos Que generalmente pasa en las bandas ¿Qué sigue para ustedes? ¿En pandemia sacaron un disco nuevo? ¿Cuántas rolas trae? Nosotros sacamos, estamos sacando un disco nuevo a lo largo del año Estamos sacando un single por mes Dentro de muy poquito se viene el nuevo single que se llama Hero Así que lo esperamos a todos en las redes sociales, violino oficial Y bueno, y ahora lo que sigue el resto del año Siempre inicio de semana Ponemos en las redes sociales el calendario semanal de shows Y bueno, también estamos ahí en el Matraca Fest En el Machaca En el Machaca también Bueno, ojalá que puedan venir al Machaca Ahí en Saltillo también hay otro evento Sí, el Zapal, ojalá que los inviten al Zapal Porque va a estar sensacional Y después viene Dios Salva a la Reina En el Arena Monterrey el 8 de septiembre Y Journey que también estamos ahí Estamos ahí Excelente, compadre La mejor de la suerte, si no me la aflojen ¿Las redes sociales? Believe en oficial Cualquier red social nos pueden encontrar ¿Como Believe en de creer? Believe sería de creer y la N adelante Believe en oficial Believe en oficial Exacto, sí, mirá Lo tengo Ok, ahí les va B-E-L-I-E-V-E-N Believe en oficial Exacto Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Donde nos busquen Todo Donde nos busquen Seguro Yuporn también También, sí, sí, puede ser Puros goles del River Pronto abrimos un OnlyFans También para la gente Que nos quiere ver ahí Así que, pero no Ahí gana yo, güey Ahí gana el OnlyFans Sí, bravo, eh Sí, yo he subido puras fotos De este lado Que estoy más canazo Yo tengo más canas Y jala, güey Qué bárbaro eso Sí, hay un canal Que se llama Viejos Canosos Oh, mierda Ah, ahora sí Believe en de veras Los felicito Muchas gracias Aparte, se ve que disfrutan Tocar arriba del escenario Se nota que lo disfrutan Y les gusta Nunca pierdan eso Es que, Juan Ramón Pensaba que nosotros Hicimos 10.000 kilómetros Para llegar aquí Para tocar Para esta gente No, 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 no Ah, yo dije 14 días manejando Pero, la verdad que Nada, lo hacemos Con mucha pasión Como quieren aviones Un chingo de horas Ah, sí, claro Son 10 horas 10 horas Ah, es increíble No me la aflojen No, nos tratan tan bien aquí Que estamos muy agradecidos No, hombre, compara En serio, de veras ¿Van a estar aquí el 23 de octubre Cuando vengan cons? Sí ¿Se van a estar aquí? Sí, vamos a estar Deja a ver si les puedo conseguir Unos boletukis Bueno, de pronto Tenemos más música Para ustedes Belieben Desde Argentina En Desvelados Muy honrados Que hayan venido con nosotros Muchas gracias ¿Ya conocían a Frío en Marte? ¿Ya conocían a la banda? No Eso es importante Que haya hermandad Entre los grupos Sí, sí, sí No, no los conocíamos Y estamos ansiosos De poder escucharlo De los chicos Para apreciar su música Y más en vivo Así que Nada mejor que esta ocasión Para los chicos Pues ahí les va Señores, señores Tenemos más música para ti Frío en Marte Está en la casa Fuerte el aplauso Por favor Esta vez No fue Sencillo Continuar Murió La esperanza Es la realidad Y si les voltear Y verte con alguien más Daría mi vida Por ser yo No voy a ser egoísta Lo que más quiero es tu felicidad No te preocupes por mí Y pues Aunque Para verme la soledad Me gusta estar solo Si tan solo me dieras Una oportunidad Tú serías En mis días La felicidad Pero soy muy realista Tengo que aceptar perder Me parte el alma Verte feliz con alguien más Y no voy a ser egoísta Lo que más quiero es tu felicidad Y no te preocupes por mí Pues Aunque De hacerle la soledad Me gusta estar solo Me gusta estar solo Me gusta estar solo Me gusta estar solo Solo No voy a ser egoísta Lo que más quiero es tu felicidad Y no te preocupes por mí Pues aunque me aterre la soledad Me gusta estar solo Me gusta estar solo Me gusta estar solo Gracias ¡Suscríbete! 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 Si te crees tú, te crees tu joya Hola, soy Luis Hernández, no te duermas, estás en Desvelados Estos cinco, seis señores que ven aquí Son unos jóvenes que no tienen nada que hacer Para hacer música, hacer ruido Y empezar relajos en todas las ciudades a donde van Nosotros nos llamamos La Lupita Y están ustedes viendo Desvelados con el señor José Ramón Entonces no se mueven de aquí porque esto está buenísimo Regresamos a Desvelados, no se te olvide que el 10 de septiembre va a estar el Buki Precisamente los Bukis y el Buki Mayor La segunda gira más redituable del 2021 en dólares Fue la de los Bukis, atrasito de los Rolling Stones Imagínate y vienen a Monterrey 10 de septiembre al Palacio Sultán Y luego por supuesto Guns N' Roses van a estar ahí en el Palacio Sultán El día 23 de octubre abriendo las regias del metal Las damas del rock, las hermanas Villarreal The Warning and Concierto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Estás de acuerdo? No hay nadie más, aparte tocan increíble Y el rumor que he oído es que Metallica la recomendó Así el manager de Metallica habló con el manager de Guns N' Roses Y dijo, estas niñas, güey ¿Vas a Latinoamérica? Sí, que te abran los conciertos Imagínate ¿Podrías subir en The Warning en Desvelados? Sí, muchas veces Muchas veces, sí Yo tuve la oportunidad de presentarlas hace como 4 años o 5 Cuando fue los 100 años de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa De cervecería Organicé una noche de rock porque había grupera, había de todo Y organizé una de rock y tocó The Warning, Cabrito Vudú y El Gran Silencio Un toquín que hicimos precisamente para todos los empleados de cervecería Porque cumplía 100 años la cervecera Entonces desde entonces estaban las chiquiringas Y luego tocamos en, hicimos un toquín en gama con una de mis canciones favoritas que es Red Hand Never Fades Y luego ya tocaron hace poco ahí en el estudio también para presentar el nuevo disco Qué bien Sí, no, no, el toque les ha ido poca madre Y así les va a pasar a ustedes, visualícenlo ¿Qué va a pasar si te dicen, eh güey, vámonos de gira a Uruguay, Argentina, tal y tal y tal ¿Qué va a pasar con la chamba, la novia, el trabajo, el perro, el gato, la tía, la abuela? ¿Nos vamos, no? ¿Nos vamos, pero...? ¿Nos vamos? Sí, lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Seguro? Que la banda... El que acaba de entrar pone cara de... ¿Estás de prueba? Tengo que hacer el compromiso desde ahorita No, pues sí lo hemos hablado, ¿verdad? Que la banda, o sea, Frior Marte ya... Bueno, tenemos mucha amistad, ¿verdad? Los cinco Y la hemos tenido desde hace tiempo Y pues ya llegó un momento en que la banda es más grande Pues que la amistad, ¿verdad? Ya es algo que va más allá Y pues en dado caso que se presentó una oportunidad Pues mira, el concepto está con madre Tocan con madre El nombre está perrón O sea, nada más es de darle marketing y promoción y publicidad Y a seguir tocando y tocando y tocando donde se pueda De veras, traen mucho el moral Estoy muy sorprendido Ha sido un programa increíblemente sensacional por la calidad musical De veras, o sea, sin tener la súper gran consola Ni los súper grandes micros, güey Tocan poca madre, güey Gracias, Juan Amor No, 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 de veras De veras, felicito Significa mucho y... Pues sí, tenemos el proyecto de... Estamos componiendo nuevas canciones, ¿verdad? Entonces, queremos grabar un disco Ahorita, ¿qué tienen en Spotify trepado? Tenemos trepado un EP, ¿verdad? ¿Tres o cuatro rolas? Son seis rolas Ah, muy bien Con un intro Y luego dos sencillos aparte Y dos sencillos, ¿verdad? Tenemos un cover, de hecho Un cover de Panda Ándale La canción de hasta el final Inspiración Es una gran influencia para nosotros Panda, división minúscula ¿Te empezaron en desvelados, por cierto? Claro que sí Abro paréntesis Cierro paréntesis No, y eso es lo que tenemos Spotify ahorita Acabamos de grabar otro sencillo en acústico Y ya este último semestre del año Queremos dedicarlo a terminar de componer nuestro disco ¿Quién compone las rolas? Entre los cinco Excelente No se peleen, güey Porque no me gusta esa letra Y es en copritérito futuro Para el participio Plus con Perfecto O sea, sin pelearse No, entre los cinco A veces escribe uno Escribe otro Las ideas Respetamos mucho Pues la creatividad de cada quien, ¿verdad? El guitarista principal Pues que es el mejor que hacer arreglos de guitarra, ¿verdad? Entonces así se va con la letra Con la batería Los elementos debajo Entonces así nos vamos Entonces de aquí a que se acabe el año A componer para el siguiente disco Así, sí Si sale otra tocadita Pues vamos a estar ahí presentes Y... Y videos, compadre Y videos ¿Videos? ¿Necesitas estar en todas las plataformas? Tenemos videos Tenemos Que son tres videos, ¿verdad? Cuatro videos en YouTube Entonces Nuestro primer semestre Son tres videos Y uno Un video en vivo, de hecho Y dos de lyrics, aparte Así es Muy bien Pues no me le aflojen, señores Claro que no Con todo Con todo Vamos a estarle dando Muy bien ¿Algo que quieren decirle a la raza de Desvelados? Pues primero muchas gracias Juan Román por la invitación Gracias a Desvelados y la producción Gracias a Jack Rivas también Y pues bueno Escúchenos Vamos a estar aquí presentes Somos Frío en Marte Y pues bueno Buenas noches Nos queremos mucho Todo bien Este Nos vemos a la siguiente Aquí vamos a estar muchas veces En todos lados de Monterrey Y pues vengan a vernos Apóyennos Síganos en redes sociales Frío en Marte Oficial Ya lo hemos mencionado aquí en el programa Lo volvemos a mencionar Frío en Marte Oficial en Instagram Frío en Marte en todos los demás lados Ahí estamos Compárenlo El nuevo que quiera agregar Uy no tienen la idea de cómo Admiro a estos tipazos Y super músicos Estamos Pues a punto de sacar Increíbles cosas Entonces Quédense en sintonía Gracias Compárenlo Y amigo Muchas gracias Ay tú Entre los dos Una Muchas gracias Gracias Juan Ramón Gracias desvelados Y a todos los que están aquí presentes De verdad La pasamos increíble Y creo que es lo más importante Sentirnos realizados En lo que hacemos Lo que nos gusta Entonces muchas gracias Y síganos en todos lados Igualmente Pues muchas gracias Por la invitación Y pues esperemos verlos ahí En un toquín Aquí en Monterrey Porque va a haber muchos Y espero Si la gente lo pide Recuerden que el programa Siempre ha sido total Y absolutamente democrático Si les gustó la propuesta Espero en Marte Ahorita más adelante Les voy a pedir dos rolitas pegadas Si se puede Dos rolas seguidas Y si les gusta la propuesta Por favor pídanlo Pídanlo Instagram, Facebook, Twitter Dile Prima, pariente Nunca falta Algún acarriado Algún colado Ponme ahí Que quiero que vayan otra vez ¿Va? Así es ¿Seguro? Y así la vamos a hacer entonces Muchas gracias Vamos a darle entonces Y bien rápido Así como ellos son De Monterrey, Nuevo León Joya Es el sabor del norte Es el sabor de aquí Deliciosa Como dice la canción De mi compadre Tony True y los Tijuana 3 Te quiero Más que un viernes en la noche Te quiero más Que una joya de ponche ¡Ay! Está cañón Ya son grandes digas Te quiero más Que una joya de ponche Ya güey Está cañón Y bueno Recuerda que la de manzana También está deliciosa Uva, fresa, durazno Todos los grandes sabores Ya está a la venta En la página oficial De coca-cola.com Te la mandan A donde sea En el país Donde nos estés viendo Y por supuesto También en Amazon Y en Best Buy También puedes conseguir Tu joya El sabor del norte El sabor de aquí Muchas gracias No se me vayan Porque me faltan Dos rolas más de ustedes Y me falta entrevistar Otra vez a Believing Y otra rola de ellos Ya estamos por terminar el programa Pero tenemos más para ti Aquí está Believing En Desvelados Y no todo hermano Sigue viendo Desvelados Esta canción Está dedicada A aquellos alocionadores Que dedican una vida Para poder conseguir el objetivo Y bueno Esta canción se llama Confiar en mí Que es dedicada Justamente a ellos Los que no se rinden Los que no nos rendimos Vamos entonces Confiar en mí Nuestro primer single Esta vida No me arrepiento De las cosas que arriesgué Por un buen futuro Para ti Yo estoy seguro Solo tienes que confiar en mí Y cuánto tiempo Depender de alguien más La vida es una Ya comienza a disfrutar Estoy cansado de perder Sin arriesgar Por eso yo pienso Que no es tarde Es la hora de ganar De ganar Para ganar Hay que saber Cómo luchar Sin caer Manteniendo la fe No me arrepiento De las cosas que arriesgué Por un buen futuro Por un buen futuro Para ti Estoy seguro Solo tienes que confiar En mí Y cuánto tiempo Depender de alguien más La vida es una Ya comienza a disfrutar Estoy cansado De perder Sin arriesgar Por eso yo pienso Que no es tarde Es la hora De ganar De ganar De ganar Y cuánto tiempo Depender de alguien más La vida es una Ya comienza a disfrutar No estoy cansado De perder Sin arriesgar Por eso yo pienso Que no es tarde Es la hora Es la hora Es la hora De ganar De ganar De ganar De ganar ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Miren nada más, estimados amigos, estimada audiencia. ¿Qué falta para el 10 de septiembre? Si la vida y el tiempo se va como agua entre los dedos, entonces el próximo 10 de septiembre tenemos una cita obligada en el Estadio Móvil Super, porque es el gran regreso de los buquis a la Sultana del Norte, a este hermoso Monterrey. Es un concierto que será único, inolvidable y sensacional. Y ahí debemos de estar usted y nosotros, cantando música como esta. Échale, por favor. ¡No, hombre! ¡Qué maravilla! Yo ya me veo ahí, ya me veo. Oiga usted, yo estoy muy contenta, estoy horonda. Y hablando con los buquis, pues déjeme decirle que quiero saludar desde mi trinchera, con retiarto cariño, a nuestro compañero Juan Ramón Palacios. Si sabe dónde anda, yo lo vi en las redes. Está en Londres con la tía Chabelita. Bueno, y también fue al concierto de Guns and Roses, que también vendrán al Estadio Móvil Super, pero eso será el 23 de octubre del presente año. Y que se va topando... ¡No, no, 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 no! Que se va topando al mismísimo buqui, Marco Antonio Solís. Porque pues se vieron ahí en el palacio de Buckingham, bolita. Y entonces yo creo que andaban con la tía Chabelita, tomando el té. A ver, adelante. Hola, licenciada. ¿Cómo está? Quedó saludarla. Pues miren, aquí me encontré un amigo de Houston. Bueno, de Michoacán, pero me lo topé en Londres. La reina pidió venirlo a ver. Así es, mira, aquí estamos. Un abrazo, saludos. Aquí andamos en Londres, desbalagados, ¿no? Por todo el mundo. Sí, señor. Marco, Marco, Marco. Ya sé que andabas haciendo... que lo que andabas haciendo allá en Londres. Pero qué gustazo saludarte. Qué gustazo. Aquí es mediodía con un calorón y una crisis del agua que ni te imaginas, ¿eh? Pero usted allá, allá en Londres. Acá estamos, mira, presentándola. La primera gira en Europa. Ya estuvimos en Milán. Este, muy bien. Esta hora estamos en Londres. Vamos a hacer Barcelona, Madrid, París. Y terminamos en las Islas Canarias. Por primera vez, este, estoy haciendo una gira un poquito más seria. Hace años vine solamente a España. Pero, pues, muy contentos acá con el resultado que estamos teniendo. Oye, Marco. Pues yo lo estoy esperando, compañero. Nos habían prometido que estaría sentadito aquí, en esta silla del estudio de Telediario Mediodía. Pero, pues ya, ya me dijeron que con la cantidad de trabajo, a lo mejor no podemos concretar este mutuo encuentro. No se puede estar en todos lados, mira. Pero un día lo haremos allá. Estaremos en el estudio. Por ahora, pues, desde aquí, mandándole nuestro cariño, nuestra gratitud a todo el público que nos oye y que nos ve. Ya, ya nos vemos, 10 de septiembre. Ya, 10 de septiembre. Monterrey, claro que sí. Allá los esperamos. Ay, pues, ahí estaremos, Marco. Cuente con nosotros y con todo el público regio. Usted conoce de públicos a nivel mundial. Pero este, este, el regio, lo hace vibrar, Marco Antonio. Pero cuente con nosotros y espero que nos pueda enviar unos regalitos especiales para todo el público de Telediario Mediodía. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. ¿Regalitos especiales? ¿Como qué? Unas camisetas, unas borras. Ok. Un cafete pirata. Seguro que sí, hombre. Seguro que sí. Claro que sí. Con todo el cariño se los haremos llegar. A ver, Juan Ramón, espérame tantito, Marco. Marco, porque quiero hacerle esta, esta, antes de dejarle esta entrevista a Juan Ramón. Marco, ¿cuántos años tiene usted de no presentarse con los buquis aquí en Monterrey? ¿Cuántos añitos? Uy, 20 y qué, serán, si, hace 25, 26, uno de 7 años yo creo. 27 años sin buquis allá en Monterrey y ahora, pues, felices de regresar, ¿no? Una vez más a cantar allá en la Sultana del Norte. Comparo, ya que tocas el tema de Monterrey, ¿qué vamos a ver de especial en este show del 10 de septiembre ahí en el Palacio Sultana? Híjole, pues, lo más especial que hay es vernos otra vez juntos, ¿no? Este, ya con una madurez personal, cada uno de nosotros, con muchas emociones en el alma. Yo lo siento a todos los muchachos, este, súper emocionados, agradecidos, porque el público, pues, nunca nos olvidó, nunca olvidó a Bukis. La música se ha seguido escuchando y de encontrarnos también con gente. Milán, Barcelona, increíble, y aquí en Londres lleno total. Compadre, hace años que no estás ahí en el pueblo, y tu gira en Estados Unidos con los Bukis fue la segunda gira más taquillera en el 2021, a una nada de la de los Rolling Stones, compadre, impresionante. Pues es la respuesta del público, ¿no? Tan inmediata también que no lo esperábamos, este, sabemos de conciertos americanos, anglosacones, que sí lo hacen así, tiene esa dinámica, pero no lo esperamos de nuestro público, ¿no? Porque a veces es otra forma de comprar boletos, a veces lo hacen ya poco más tarde, pero ahora nos sorprendieron, ¿no? La verdad que es una respuesta inesperada y siempre agradecidos con todos, con todos. Ahí está, licenciada, para que por favor vayan al Estadio Sultán, va a estar impresionante ahí en el Estadio Móvil Super, el Palacio, los Bukis y el Bukis mayor para la raza regia. Muchas gracias. A ti, compadre. Licenciada, una última pregunta. Marco, así, la memoria y el corazón se llama agradecimiento, y quiero agradecerle que se haya tomado un tiempo de su día y de su estancia en aquella bellísima ciudad de Londres, para conectarse con nosotros. Y aquí en Monterrey, pues oiga, lo esperamos con los brazos abiertos, antes de irnos a ver Marco, Marco, Marco. Quiero pellizcar esa masa colorada que se llama Tu Corazón y preguntarle esto, ¿cuál es la canción de los Bukis que le dedica a su hermosísima esposa Cristian Salas? Que yo sé que van a cumplir 30 años matrimoniados el próximo 2023 y que son bodas de perla, porque usted se casó con esta hermosísima mujer, que yo siempre he dicho que cuando una mujer irradia tanta belleza y ese brillo tan especial en su mirada y hace tantas cosas, es porque está muy mimada y bien atendida por usted. Yo sé que se casaron en 1993. A ver su respuesta. Adelante, Marco. ¿Cuál es la melodía que le gusta a su mujer? Ah, Cristian, Cristian Salas. Bueno, díganle Cristina y la hacen enojar. La que dedico a ella, bueno, le escribí a ella mi mayor necesidad, le escribí Quiereme. Yo creo que la que le gusta más es Quiereme, ¿no? Es una canción que pues nos identificamos cuando nos conocimos justamente, estaba esa canción saliendo, ¿no? ¡Guau! ¡Qué hermosa melodía, Quiereme! Nombre, pues se anda, la mujer, ¡qué bárbaro! ¡Feliz con usted! Oiga, Buki, en su honor y por su hermosa familia, nos vamos a despedir, yo no quisiera, ¿verdad? Pero con este hermoso tema de Quiereme. Otra vez, Quiereme, 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 porque va para su esposa, que usted le dedica con tanto cariño. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí enlazados desde Londres, Inglaterra, a la Sultana de Monterrey, como es, ya saben, esta ciudad que lo adora, lo quiere y lo espera para el 10 de septiembre. Muchas gracias, Juan Ramón, gracias. Te esperamos aquí y también con los detallitos que te encargué, pero aquí los pagamos en libras esterlinas. ¡Sale! ¡Ok! Pues ahí está, licenciada, nos vemos en Monterrey, mi Buki mayor. A la orden, Marco, te agradezco mucho. Gracias, hermano. Gracias a ti. ¡Ánimo! Como se los pedí hace ratito, aquí están dos rolas de Frío en Marte. Gracias, amigos. Esta siguiente canción es de nuestras nuevas composiciones. Habla de la manipulación y espero la disfrute mucho. Se llama Ventríloco. Nosotros somos Frío en Marte. Gracias desde la voz. ¡Gracias! 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 Bailé tus pasos y dije tus palabras. No hay letos pasos Tú Tienes un objeto que puedas manipular Siempre fui tu presa y tu niño emprendedor Dame tus pasos y dije tus palabras Fuiste todo el tiempo mi venti loco Fuiste todo el tiempo mi venti loco Fuiste todo el tiempo mi venti loco Muy bien amigos muchas gracias Gracias por la invitación aquí desvelada Gracias Juan Ramón Esta es nuestra última canción Nuestro primer sencillo Que salió hace unos años De hace dos años Y pues bueno muchas gracias Y esta canción se llama Nada Síganos en nuestras redes sociales Estamos como Frión Marte oficial en Instagram Y como Frión Marte en todas las demás Los queremos mucho y muchas gracias Buenas noches Gracias por ver el video No buscaré La verdad ya no me interesa Que saliste con la tuya No trataré de convencerte nunca más Si te hace sentir mejor Que fue mi culpa No digas más Que me quieres ya no mientas Yo la verdad no siento nada por ti No esperes más No esperes más Mis llamadas no llegarán Quiero que esto quede claro No me busques más 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 Porque la verdad Ya no quiero decir saber Nada Si me vuelves a buscar Ya no vas a encontrar Nada Si me preguntan por ti No sé nada 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 No sé nada No sé nada No sé nada No sé nada Hola Hola Agustín ¿Qué vas a llevar? Dos joyas de limón Una de naranja Dos de durazno Tres de uva No, ya me rebotí A ver Creo que son tres de piña Dos de ponche Y dos de raíz No me volví a hacer bolas Ay, pero Es que con tantos sabores Y todos tan sabrosos Mejor también uno de cada sabor ¿Sí? Saboriz Joy, joy, joy Joy, joy, joy Ya, ya Hola, ¿cómo están? Yo soy Rocco Yo soy Pacho Aldo ¿Qué onda? Pacho Javier Y bueno, yo soy Sax Y no se jetien Por favor, sigan viendo Desvelados Nosotros somos Malita Vecina De los hijos del Quinto Patio Un abrazo, Monterrey No se duerman Desvelados No se duerman Y sigan viendo desvelados Desvelados Open Money Es la mejor aplicación Para el manejo de tus finanzas Open Money te ayuda A mejorar tus ingresos Egresos E inversiones Con un solo clic Con su calculadora De interés compuesto Y videos de coaching financiero Desde tu celular Invierte hoy En un mejor mañana Controla Planea Y crece Descarga Open Money Open Money Juntos Revolucionaremos La educación financiera Espero que les haya gustado Este programa De veras No sabes que Sorprendido estoy De la calidad De estas bandas No se te olvide Que viene el Tecate Food Truck Fest Vamos a tener boletos Para ti bien pendiente El próximo programa Los voy a regalar Porque es ya en esta semana El Tecate Food Truck Fest No se te olvide también Ah porque va a estar Moderato Serbia Alizón Va a estar buenísimo La Revena Popular Va a estar muy bueno Ahí en Fundidora Pero aparte No se te olvide Que vienen Los Bookies El 10 de septiembre Y Guns N' Roses El 23 de octubre Ambos conciertos En el Palacio Sultán El Estadio Móvil Super Va a estar sensacional No te lo vayas a perder Este gran toquín Con tanto Guns N' Roses Y antes del 10 de septiembre Los Bookies Y tenemos boletos Para el Tecate Food Truck Fest La próxima semana Y por si esto fuera poco Participa Ya quedan solamente dos días Para que mantes tu demo De un minuto Minuto y medio Rapeando Con líricas Que hayas tú escrito Para que participes En el concurso De Hip Hop y Rap De Desvelados Y te puedas ganar Grandes premios Ok Pues espero que les haya gustado Mucho el programa Nos vamos a despedir Con esta banda oriunda De Argentina Este es su sencillo Que ha sido la locura En Spotify Y más de dos millones de escuchas El video está sensacional Señoras y señores Believe in Desvelados Gracias Buenas noches Bueno Vamos a ir Con la última canción Nuestro single Se llama You Don't Know Tiene aproximadamente Dos millones de reproducciones En Spotify Así que Le vamos a mostrar Nuestra mejor carta Nuestro primer single Ahí vamos Búsquenlo en las redes sociales Believe in Oficial Muchas gracias A la raza de Desvelados Por estar aquí Con nosotros hoy Y por habernos invitado A su programa Para nosotros Un enorme placer Estar aquí esta noche Vamos Vamos a ir a ver Hey, hey Tell me why do you want Oh, yeah Hey, hey Tell me where you go Every night I find you Every day I miss you You don't know, you don't know I'm gonna find you You don't know, you don't know I'm gonna break you Every night I will climb Baby, baby Every day it's all I want Hey, hey What's going on Oh, yeah Hey, girl Tell me who you are Every night I find you Every day I lose you You don't know, you don't know I'm gonna find you You don't know, you don't know I'm gonna break you Every night I will climb Baby, baby Every day it's all I want You don't know, you don't know I'm gonna find you You don't know, you don't know, you don't know I'm gonna break you Every night I will climb Tell me, baby Every day it's all I want You don't know, you don't know We don't know, you don't know, you don't know Woo You don't know my name Muchas gracias Muy buenas noches a todos Big Leven Oficial en las redes nos pueden encontrar Gracias de velado, muchas gracias 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 Gracias